El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, informó que se encuentran en la espera de recursos que están pendientes de entregar al municipio por parte del gobierno del estado. El monto pendiente alcanza los 56 millones de pesos y deben ser destinados a obra pública. Estamos en espera de recursos, también que el gobierno del estado sabe que tiene pendientes de entregar al gobierno municipal por el orden de, ya nos hicieron una entrega aproximada de 30 millones de pesos. De los 86 que estaban en deuda, todavía tenemos en promedio 56 millones de pesos de recursos que son federales vía el gobierno del estado. Indicó que en cuanto se tengan estos recursos se podrá iniciar obra. En cuanto a esos recursos los tengamos, porque precisamente este crédito ayuda mucho a solventar esas situaciones, pues nosotros podemos reactivar obra, actualizarnos con compromisos de obra convenida y poderle dar al cierre del año mucha viabilidad financiera y cuando hay obra, pues ustedes saben que hay obreros. Entonces ocupamos que haya trabajo en Morelia y esto nos va a ayudar. Por esa razón confió en que el Congreso dé el sí al refinanciamiento y contratación de nueva deuda. La situación es difícil en Michoacán, es crítica y estoy seguro que el Honorable Congreso del Estrado estará a la altura de la situación que prevalece. Todos sabemos que el gobierno no quisiera que esto sucediera, pero ante la necesidad clara de no caer en un conflicto real de financiamiento y de estabilidad en el estado, yo estoy seguro de que el Congreso del Estado aprobará, le apoyará al señor gobernador, porque en automático va a obtener beneficios todos los municipios. La verdad es que los recursos que está solicitando son para también cumplir algunas metas y compromisos con los municipios, con proveedores, con instituciones y no es que quiera, es que se ocupan los recursos en Michoacán, así que yo confío que el Congreso del Estado le aprueba al Ejecutivo y por consecuencia se vean beneficiadas las finanzas de los municipios. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, confía que efectivamente el Congreso del Estado apruebe la contratación de nueva deuda y refinanciamiento, pues él considera urge ante el momento de crisis que enfrentan los municipios. Para Noticiero, Nuestra Visión, América Juárez Navarro.